en Cuba señores hay un revuelo ayer se los comentaba yo se los digo de nuevo están los medios comunistas que no hay quien la aguante la lloradera aquello de verdad que da grima da grima da grima da grima a ver los comunistas llorando por todas partes en el noticiero en todos lados ay 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 y porque lloran los comunistas es la pregunta que salía Gabriel García Márquez porque lloran los comunistas vea el próximo capítulo de la novela porque lloran los comunistas bueno pues te voy a contar increíblemente porque están llorando los comunistas están llorando los comunistas por noticias como esta Facebook cierra cuentas manejadas por la seguridad del estado en Cuba el perfil de las razones de Cuba un polémico programa gubernamental dedicado a armar expedientes contra los críticos del gobierno fue clausurada al igual que las cuentas de Guerrero cubano con similar propósito la mala palabra Cuba no es Miami y Carlito Marx Jeune entre otras y por ejemplo mira el post del necio lo que dice el necio que ya se ve en remojo ya el necio está en remojo pues dice el necio si las redes sociales cerraran los perfiles asociados a la contrainteligencia tendrían que empezar quizás por los propios dueños de las redes sociales que tienen contactos regulares con la CIA y la NSA yo de verdad entiendo la desesperación del necio y de todos estos propagandistas de la dictadura pero llega el momento en que en la vida tú tienes que preocuparte un poquito más allá de ganarte yo la discusión o que tú me ganes la discusión a mí hay un momento que lo dice los principios de la filosofía la capacidad de asombro la búsqueda incesante del porqué de la verdad de dónde venimos dónde somos dónde vamos y usted tiene que preguntarse qué cosa es cierto y qué no lo es y yo le voy a contar al necio algo que a lo mejor a él le causa asombro filosófico me dice es imposible 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 mira necio en ningún medio de prensa de los Estados Unidos está presente constante dando indicaciones trazando lineamientos y estrategias ninguna agencia de seguridad de los Estados Unidos en ninguno una cosa es que tú puedas localizar en internet que dice que en el año 2018 la agencia nacional se reunió en la sede de Facebook con los dueños de Facebook para ver cómo los traficantes de órganos de Malasia están usando la red para que ver qué se va a hacer con eso sí eso no es ningún problema yo no tengo ningún problema con que los medios o las redes o cualquier plataforma en Cuba coopere bajo la ley bajo la transparencia con un organismo de seguridad contra el terrorismo contra una operación que se ah que se está haciendo que si lo otro que se yo pero necio te informo que en el día a día de ningún medio en los Estados Unidos hay ninguna oficina de la CIA ni ninguna oficina de la agencia de seguridad aquí diciendo mira esto es lo que se pone a las 8 esto es lo que se pone a las 9 votame al locutor del programa a las 2 de la tarde que ayer puse un post en Facebook que no me gustó oye vamos a votar a fulano contrátame a Mengano ahora vamos entonces a hacer un evento aquí para apoyar al gobierno de este a la revolución nada de eso existe y por mucho que te cueste creerlo necio los medios en los Estados Unidos en España en Canadá en el mundo libre tienen una libertad operacional que a ti te asombraría saber las ganas que tienen todos esos medios que le llegue una foto del presidente del país masturbándose te asombraría saber si le llega al New York Times si le llega a quien sea eso como dicen rápido corre 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 ponla y a lo mejor no le conviene a los Estados Unidos a lo mejor eso tiene un impacto sobre el prestigio del país pero es verdad así sucedió y por eso están ahora todos los procesos ahí en todos los medios el registro a Trump y que si esto claro como mismo hay medios que por ideología tal vez de sus dueños ocultan o no es que oculten barajan un poco ciertas informaciones como los de la computadora de Hunter Biden si pero también hay otros medios que lo ponen está Fox News está el canal de Eliezer Ávila está el otro y el otro y el otro por suerte hay una gran diversidad de medios y lo que calle uno lo va a decir el otro siempre vas a tener la opción de enterarte en una democracia eso no tiene nada que ver con lo que pasa en Cuba que siempre quieren igualar no en Cuba no hay libertad en ningún lugar del mundo hay libertad señor hay una palabra necio que tú debes entender que se llama nivel tú entiendes lo que significa nivel tú entiendes que no es lo mismo el nivel de un metro de agua que el nivel de un kilómetro de agua es agua pero hay un metro y un kilómetro de agua pero hay agua igual no 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 es igual tú dices que todos los medios del mundo tienen restricciones a la libertad es cierto las restricciones que la ley impone por ejemplo tú no tienes la libertad de usar fotos de mis hijos sin mi autorización viste viste te lo dije te lo dije que no son totalmente libres los medios sí pero es que se ha puesto de acuerdo la sociedad entera para medir el impacto que puede tener la publicación de la imagen de un menor que puede estar expuesto a determinadas cosas y nos pusimos todo el mundo de acuerdo aquí para llegar a legislar que para publicar la foto de un niño de dos años hay que hablar con su papá por ejemplo yo estoy de acuerdo con eso pero eso no tiene nada que ver es un ejemplo que te pongo de restricciones un ejemplo pero eso no tiene que ver nada con las líneas temáticas ni las líneas editoriales ni no criticar a los dirigentes ni no criticar al partido ni no criticar a lo que hace la revolución ni no no tiene nada que ver los defensores de la dictadura cubana tienen un un problema no es un problema es un cinismo muy grande entre las restricciones lógicas y las restricciones ilógicas y dictatoriales en los medios cubanos trabaja el que le da la gana al partido comunista en los medios libres no en los medios cubanos se dice y se revisa y se borra y se tacha y se pone lo que le da la gana al partido comunista de cuba en ningún país libre del mundo pasa eso en todos los medios en cuba hay una oficina oficina del partido comunista que es el que revisa el que aprueba el que desaprueba el que ve la plaza y que ve el otro en ningún país libre del mundo hay eso el guión la temática lo que se habla por este mes completo lo baja el departamento ideológico el partido y aunque a usted le parezca que eso es lo más normal del mundo eso es lo más anormal del mundo y es la verdad que pasa así o es mentira coja cualquier locutora cualquier director de canal en cuba y pregúntele usted tiene una libertad de creación no 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 yo hice tres veinte canales de panfilo y me aprobaron cuatro los demás los demás los demás en las redes todo en cuba está regulado del humor el esto y no son las regulaciones lógicas que tiene el mundo para preservar la privacidad no fíjense no que esa no las tiene esa no las tiene al filo puede coger y poner a eliezer en cuatro patas no hay que contar con eliezer porque ningún abogado aquí ni ningún juez ni ningún tribunal va a coger esa demanda y le va a dar aliezer dos millones de indemnización por lo que hizo el filo por tanto las reglas lógicas para proteger a los ciudadanos que tienen los países libres en cuba no hay las únicas reglas y las únicas restricciones que hay en cuba es proteger al partido comunista a díaz canel a la revolución a no los seres humanos no los ciudadanos no los ciudadanos acaban lo que les dé la gana pero bueno lo más curioso y lo que todo el mundo resalta que lo he visto hasta hasta en mi amigo Ernesto estaba yo en 12 yo como diría Ernesto Morales mirando la red y veo que hasta él hizo análisis de eso señores es que los medios que se jactan públicamente que ni siquiera lo esconden que tú llegas a la emisora provincial está la foto Fidel la foto Raúl la foto el Che la revolución es invencible aquí estamos comprometidos somos continuidad viva Canel y el matutino y el apoyo a la revolución en todos los medios resulta que ahora Twitter le puso una etiqueta que los pone como oficialistas afiliados al régimen y están llorando por todos los portales indignadísimos con que los señalen de lo que son esos mismos que salen a decir yo con orgullo revolucionario te digo que aquí en la emisora Ignacio Agramonte la revolución tiene un bastión de defensa de la revolución revolución ah bueno vamos a ponerte revolucionario en el medio pero como tú me vas a poner revolucionario en el medio pero que la gente va a pensar que a mí el gobierno me dice lo que yo tengo que decir que esto es un desprestigio que esto es una difamación pero entonces ¿qué es lo que tú eres? no revolucionario revolucionario yo soy revolucionario pero a ver vamos a ponerte la etiqueta revolucionario no 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 pero no me escriba revolucionario porque entonces como yo soy un medio público yo soy un medio del pueblo y para el pueblo bueno aquí a la revolución a la revolución coño pero ponte de acuerdo ponte de acuerdo es como que me digan a mí Eliezer ahora tu canal le vamos a poner abajo inclinación republicana y yo digo pero 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 por favor por favor que mentira es esa no no es mentira no es mentira aquí tenemos una una simpatía una 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 convergencia de ideas con lo que significa el republicanismo en este país me lo pongo de medalla ah no ellos quieren ser revolucionarios comunistas oficialistas canalistas raulistas y fidelistas pero nadie los puede señalar de eso nadie se puede enterar en el mundo claro porque dan ellos este bateo porque esto es una anomalía esto en el mundo no existe entonces cuando ellos lo que quieren es que cuando venga el italiano el francés el español el americano a leer los medios oficiales en Cuba se piense que está leyendo a un canal a un medio libre que casualmente lleva 63 años sin criticar al gobierno ni una sola vez pero bueno son casualidades que todos los reportajes tú miras todos los reportajes todos los reportajes todos los reportajes apoyan la revolución bueno bueno es una casualidad es una casualidad mira yo soy republicano yo aquí he halagado y he criticado a Trump yo aquí he halagado y he criticado a los congresistas republicanos ah no pero bueno ellos no ellos casualmente nunca han criticado jamás nada de lo que haga el gobierno en Cuba ah bueno ellos quieren que el mundo se trague que todo lo que se publica en los medios cubanos que casualmente cuando te empiezan a hablar de cadenas de suministro en Pinar del Río los medios en Camagüey en Guantánamo en La Habana todo el mundo habla de las cadenas de suministro cuando te empiezan a hablar de la lucha contra contra los inescrupulosos intermediarios casualmente sin que nadie les diga nada desde Pinar del Río hasta Guantánamo todo el mundo se pone de acuerdo ahora para hablar un año de los intermediarios de la escuela que cuando te bajan de que cuando todos los medios cubanos te empiezan a hablar de la campaña Cuba vive y Cuba salva óyeme somos el pueblo más telepático telepático la gente tiene una telepatía mira se nos ocurre a todos los periodistas de Cuba al mismo tiempo poner el fondo de pantalla Cuba vive Cuba salva Cuba avanza todo todo cambia al mismo tiempo óyeme de verdad que tenemos una sincronía los cubanos para ponernos de acuerdo y hacer la misma campaña comunista siempre que una cosa horrenda pero vamos a seguir viendo eh o te sigo contando porque esto lo dijeron por el noticiero y por todos lados ellos están dicen que eso estigmatiza a los medios estigmatiza a los medios ahora la pregunta que me hago yo venga acá señores medios oficialistas cubanos ustedes están en contra de la censura pregunta directa pregunta concreta ustedes están en contra de la censura o ustedes están en contra de que los censuren a ustedes son dos preguntas diferentes cuando tú estás en contra de la censura cuando tú crees que todos los seres humanos tienen el derecho de expresarse y de pensar y hablar sin hipocresía coño tú estás en contra de que este preso Michael Osorbo que no ha cometido ningún delito más que decir lo que piensa que este preso Luis Roble por en vez de decirlo por la radio o por la televisión como él no tiene acceso a eso poner un cartelito libertad para los presos políticos libertad para Denis Solís si tú estás en contra de la censura y tú eres necio y no te gusta la censura óyeme tú estás en contra de eso tú estás en contra del proyecto de ley este que ya está en el código penal que ni en el facebook ni en el whatsapp ni en el twitter no tú no puedes decir Díaz Canel Sinham no la figura wow oye me estás censurando si yo lo que pienso es que eso es lo que es ah no 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 pero no lo puedes decir ni en tu muro ni en tus redes ni en ningún lado ah no 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 pero a mí lo que me llama la atención es que qué clase de grito en el cielo pegan la seguridad del estado en Cuba que difama que viola la privacidad que esconde su rostro quién es el guerrero que no se responsabiliza por nada de lo que dice cuando a ellos les restringen su posibilidad de difamar y de decir lo que les da la gana ellos protestan pero cuando ellos encarcelan a los periodistas independientes cuando le plantan un seguroso frente a la casa Luz Escobar y no puede salir ni a buscar el pan para sus hijos cuando ellos golpean cuando ellos torturan cuando ellos censuran a cualquiera un estudiante que dice algo y lo votan de la universidad entonces eso qué cosa hay no pueden ser censurados los censuradores el mundo tiene que tolerar a los tiranos a los represores a los que censuran a todo un pueblo tiene el mundo que brindarle a ellos toda la oportunidad mira mi hermano déjame decirte una cosa con la misma vara que mides serás medido si tú no eres capaz de respetar la libertad de expresión dentro de Cuba a ti nadie tiene que respetarte y ojalá le cierren todo para el carajo todo 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 lo que el capitalismo ha inventado para que la gente libre se comunique no tienen por qué usar a los tiranos porque Ramiro Valdés que se ha cansado de decir que el internet que es un caballo de Troya creado americano para conquistar el mundo los capitalistas la CIA que crearon internet pues no lo use papi no lo use cree el tuyo ve la mochila ve curré pon un cable aquí a la van a la de Río y ve lo tuyo no ve lo mío señores para jugar en un partido en cualquier parte en un juego de fútbol en un juego lo que sea hay reglas es que todos tenemos que aceptar si tu no cumples la regla tu no puedes exigir que te hay que dejarte jugar en la cancha resulta que al fútbol hay que jugar con los pies si le das con la mano es fao ah no pero los comunistas quieren darle con la mano con los ojos con las nalgas con toda la pelota y cuidado con alguien sacalo de la liga pero si todo el mundo le está dando con el pie porque tu tienes que violar la regla bueno porque yo juego como me da la gana ah bueno pues aquí no juegas en la liga en la que juega todo el mundo siguiendo las mismas reglas cuando tu le impides a tu pueblo expresarse tu no te puedes expresar no pero yo me quiero expresar pues deja que se exprese la gente no las persiga no las acose no las encarcele no las difame no destruya más la gente por lo que piensa y expresate entonces lo que tu quieras fíjate tu que a los comunistas españoles nadie los ha censurado claro pero en España hablan los comunistas legalmente y hablan todos los demás ¿tú has visto que le hayan cerrado un canal a los comunistas italianos? no a los comunistas americanos? no el mundo García sigue ahí con su canal quiere decir que a ti no te cerraron el canal por ser comunista todos los comunistas del mundo tienen sus canales a ti te cerraron el canal por ser un comunista que a su vez le impide a los que no son comunistas expresarse a ti te cerraron tu canal porque eres un tirano eres un represor eres un esbirro y eres un cingado hay que darle un pedacito para que todos los dijeros el que se dedica a ver las tres horas directas a coger el clip ya se lo di pásaselo el payano siempre me llegan un poco seguidores cada vez que se hace referencia esa es la razón no es que tú seas revolucionario no sé hay una pila de gente en Argentina que apoya a la revolución una pila de guanajones argentinos y ahí tienen su canal ah pero cuando esos guanajones argentinos les cierren la voz metan presos ataquen acusen a la gente por tener una opinión diferente ah eso es otra cosa eso es otra cosa diferente como si tú le estás echando 15 20 30 años a la gente por filmar una manifestación en la calle que eso es libertad de expresión de publicación de medio y ponerlo en su muro de Facebook y le metes 30 años presos tú le vas a exigir al capitalismo y a las redes y a Twitter que tú tienes todo el derecho del mundo a decir lo que te da la gana bueno no le violes ese derecho a otros y vamos a hablar entonces suelta a tú al que tienes preso por ejercer su libertad de expresión y vamos a hablar entonces vamos a hablar en ese momento mira